Buenos días, estimados amigos. Quiero compartir en este tutorial el día de hoy con ustedes la diferencia que existe entre ser declarado culpable por un jurado o un juez y la diferencia contra firmar un acuerdo de culpabilidad. Entonces, para evitar confusiones, ya que, bueno, he escuchado en lo personal a algunas personas que no están familiarizados con el léxico jurídico o simplemente no han tenido la oportunidad de iniciar la carrera de Derecho como algunos de ustedes. Entonces, quiero compartir con ustedes la diferencia entre ser declarado culpable por jurado y firmar un acuerdo de culpabilidad. No es lo mismo. En ambos casos va a haber una declaración o hay una declaración de culpabilidad. La diferencia es que en el primer caso hay una declaración de culpabilidad, pero no es por el acusado mismo, sino porque fue hallado culpable. Y aunque hubo unas declaraciones de él ante el juez o ante el jurado, sus declaraciones, al ser escuchadas por el jurado, llevan a una conclusión, llevan a un veredicto por el jurado o por el juez o juez. Entonces, allí hay una declaración de culpabilidad, sí, pero la declaración de culpabilidad no es por el acusado mismo, sino por un jurado o un juez. Quiero ser reiterativo en este aspecto para evitar confusiones. Otra vez, no es lo mismo ser declarado culpable por un jurado a firmar un acuerdo de culpabilidad. Hay una grande diferencia. Por lo tanto, quiero permitirme, como siempre, tomar como base la página de la Corte y en este caso quiero mencionar la página de la Corte de California. Podríamos mencionar cualquier otro estado de los Estados Unidos. Sin embargo, quiero traer al presente, quiero compartir dos casos diferentes. Un caso donde una persona es declarada culpable y me refiero al señor Murdao. El señor Murdao fue declarado culpable. Tras haber sido escuchadas sus declaraciones, fue hallado culpable y fue declarado culpable por el jurado. Y también quiero traer a colación donde el director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo también fue sentenciado como culpable. Entonces, en ambos casos hubo una declaración de culpabilidad, sí. Pero en el caso del señor Murdao fue porque la declaración de culpabilidad fue dada de parte del jurado. En el caso del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo fue un acuerdo de culpabilidad, no lo contendere. Entonces, quiero establecer las dos, la gran diferencia entre ambos conceptos. Primero, acudamos a la página de la Corte para verificar cómo se dan, en qué consiste el juicio. Los acusados en casos penales tienen el derecho a que su culpabilidad o inocencia sea juzgada por un jurado de sus pares. Por lo tanto, antes del juicio, los acusados tienen que decidir si quieren tener un juicio por jurado donde el jurado decide si el acusado es culpable o no o si deciden un juicio delante de un juez. En general, los acusados eligen tener un juicio por jurado porque quieren que un jurado de sus pares considere las pruebas y decida si es culpable o no. Pero a veces puede haber circunstancias en que un abogado defensor recomienda tener un juicio sin jurado. Entonces, la Corte de California señala cualquier persona acusada de haber cometido un delito se presume inocente hasta ser condenada ya que, ya sea por haberse probado su culpabilidad durante el juicio o porque el acusado se declaró culpable antes del juicio. Esto quiere decir que el fiscal tiene que convencer al jurado de que el acusado es culpable y la prueba de culpabilidad tiene que ser más allá de una duda razonable. El acusado tiene el derecho de permanecer en silencio y este silencio no se puede usar como un argumento en su contra. En esta latitud quiero hacer una precisión. Si releemos este último párrafo, el cual dice que cualquier persona acusada de haber cometido un delito se presume inocente hasta ser condenada. Mientras no sea condenada, mientras no sea hallada, mínimo, culpable, ya sea por el juez o por el jurado, y mientras no sea sentenciada o condenada, entonces la persona, mientras no sea condenada, no puede considerarse delincuente. Estamos hablando de un juicio en los Estados Unidos, especialmente en el estado de California. Se debe presumir siempre toda persona inocente hasta ser condenada, ya sea por haberse probado su culpabilidad durante el juicio o porque el acusado se declaró culpable antes del juicio. No se puede declarar culpable la persona, observemos, en el momento de que ya haya iniciado el juicio, como con el objetivo de que sea reducida la sanción. No. Más bien, si ya está siendo enfrentado la circunstancia, está siendo presentado delante del juez en la audiencia de juicio o está siendo juzgado por un jurado, esta persona puede ser hallado culpable o puede ser hallado inocente. Entonces, si es hallado culpable, dejará de presumir su inocencia y será condenado. o si la persona quiere evitar todo un largo desarrollo de estas etapas legales, si sabe que al final va a perder su caso porque está consciente que delinquió, también puede declararse culpable y perderá su inocencia. Pero aquí hay un detalle que debemos de puntualizar. Una cosa es ser hallado culpable o declarado culpable. En ambos lados va a haber una declaración. En uno de los casos, el señor Murdao fue declarado culpable, pero no por sí mismo. Fue declarado culpable por el jurado. Y en el caso del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, también fue sentenciado, pero no por haber sido hallado culpable por el jurado o por un juez, sino por haber firmado un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere. Y en este acuerdo de culpabilidad se acepta el cargo o la sanción conservando su inocencia. Esto tenemos que puntualizarlo. Veamos, si el jurado determina, esto es necesario que no perdamos de vista. Dice la página de la corte, si el jurado determina que el acusado no es culpable, este acto se llama absolución y el acusado será puesto en libertad. El acusado nunca puede ser enjuiciado nuevamente por el mismo delito. Esto se llama doble riesgo. Una determinación de no culpable no es lo mismo que una determinación de inocencia. Si se declara culpable al acusado será sentenciado. Otra vez, si se declara culpable al acusado será sentenciado y dejará de presumirse su inocencia. Obsérvese, no dice que si se declara el culpable por sí mismo. No, no dice que si se declara el acusado por sí mismo, si se declara culpable. Otra vez, no dice que si se declara culpable a sí mismo el acusado, sino que, dice la página, si el jurado declara culpable al acusado, será sentenciado y por lógica jurídica perderá su inocencia. Ya no presumirá, ya no podrá presumirse de inocencia. Entonces, nos deja bien clara la página de la corte del estado de California en los Estados Unidos, la diferencia de cómo el jurado puede determinar que el acusado sea culpable o sea inocente. Y dependiendo de esta declaración de inocente o culpable emitido por el jurado o por un juez, es como la persona acusada podrá ser puesta en libertad o podrá ser condenada. Entonces, veamos solamente cómo es que el jurado en el caso del señor Murdaugh fue declarado culpable. Esta nota ustedes la pueden encontrar también en en el contenido en el noticiero digital de este año 2023. Dice, el jurado declara culpable al abogado Alex Murdaugh del asesinato de su esposa y su hijo. El veredicto llega después de menos de tres horas de deliberación. La pena máxima a la que se enfrenta el condenado es de cadena perpetua. Obsérvese que el acusado no está firmando ningún acuerdo de culpabilidad. Nótese esto. No está firmando ningún acuerdo de culpabilidad. pero hay una declaración de culpabilidad, sí, pero no debemos confundir que hay diferentes declaraciones de culpabilidad. Hay un acuerdo de culpabilidad consistente en un convenio, en un acuerdo, en una oferta ofrecida por la fiscalía al acusado. Y esa es una declaración de culpabilidad, pero como parte de un convenio, donde el sentenciado no pierde su presunción de inocencia. Es muy diferente a la situación de la declaración de culpabilidad de parte de un jurado. Entonces, soy muy reiterativo porque en este caso quiero que no quede ningún cabo suelto. esto es lo que quiero que analicemos. Podría haber una confusión, o por lo menos yo he escuchado personas que confunden el tema de la declaración de culpabilidad. Pero para evitar confusiones es necesario que analicemos la diferencia. Las declaraciones de culpabilidad puede ser porque el acusado firme un acuerdo de culpabilidad conservando su inocencia y aceptando únicamente la pena. Pero también puede haber una declaración de culpabilidad pero de parte del jurado o del juez donde llega a la conclusión después de una deliberación llega a la conclusión de que el acusado es hallado culpable y lo declara culpable y posteriormente al juez le corresponde la lectura de la sentencia. Entonces debe de haber una diferencia. Repito en el mes de marzo de este año 2023 el jurado declara culpable al acusado que en este caso fue el abogado Alex Murdao del asesinato de su esposa y su hijo. Se observa como el acusado lo suben al estrado y él hace declaraciones y debido a las declaraciones debido a sus expresiones verbales donde él hace su declaración en el estrado en base a sus declaraciones repito cuando él se sube a dar sus declaraciones no está firmando un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere no porque los acuerdos de culpabilidad es un arreglo en un acuerdo de culpabilidad se se arma una versión en privado entre la defensa del acusado y la fiscalía se llega a un acuerdo se arma una versión y luego se la cuentan al juez en un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere se elige se elige en un convenio se arma una versión repito entre el fiscal y la defensa y se eligen algunos cargos que no tengan que ver con el cargo real o los cargos reales se eligen y se llega a un acuerdo que cargos se van a escribir en esa versión y qué sentencia podría obtener una vez que el fiscal junto con la defensa del acusado llegan a ese acuerdo esa versión la llevan en un paquete por escrito y se la cuenta al juez es muy diferente en este caso de el acusado álex mordao es declarado culpable pero es declarado culpable tras la declaración que él da en el estrado y es allí debido a su declaración que no tiene que ver veamos la diferencia no tiene nada que ver con un acuerdo de culpabilidad el acuerdo de culpabilidad se hace en secreto es una versión arreglada entre el fiscal y la defensa y solo se lleva por escrito ante el juez y solamente se espera a que el juez lea esa versión y se fije la fecha para la lectura de sentencia en público entonces el caso del señor Alex Murdao no está firmando ningún acuerdo de culpabilidad pero hay un pero hay una declaración de culpabilidad sí pero la declaración la está dando el jurado al hallarlo culpable en esa declaración que él donde él se estaba defendiendo creo que a estas alturas debe estar siendo notorio el aspecto que quiero enfatizar y quiero ser muy repetitivo porque he escuchado a mucha gente que le resulta difícil comprender esta diferencia entonces en la nota del país en marzo del 2023 hay una declaración de culpabilidad de parte del jurado y lo haya culpable al abogado Alex Murdao es muy diferente entonces la situación repito ser declarado culpable por un jurado no es lo mismo a que un acusado firme un acuerdo de culpabilidad que lo firme por sí mismo donde acepta los cargos la sanción pero continúa presumiendo de su inocencia el alegato de no lo contendere es el tercer tipo de alegato legal que puede presentar un acusado cuando un acusado se declara culpable no admite ni reconoce su culpabilidad por el delito que se le imputa sin embargo el acusado acepta el castigo por el crimen en muchos sentidos presentar una declaración de no lo contendere tiene el mismo impacto que una declaración de culpabilidad donde donde la persona firma un acuerdo pero no lo hace por el alegato de no lo contendere entonces cuando alguien cuando un acusado es declarado culpable por el jurado aquella persona deja de presumir de inocencia porque fue hallado culpable entonces hay diferencia ser hallado culpable por el jurado por el juez es diferente afirmar un acuerdo de culpabilidad por uno mismo o por el acusado mismo donde el acusado no reconoce su culpabilidad no acepta haber delinquido sin embargo acepta el castigo esto es muy necesario puntualizarlo y tiene mucho mucho sentido el porque el director internacional de la iglesia a la luz del mundo aceptó firmar un acuerdo con el fiscal mediante su defensa legal y tiene grandes ventajas el que haya utilizado este alegato de no lo contendere porque cuando en el futuro las personas otras personas quisieran demandarlo civilmente por daños y perjuicios aquella demanda no podría prosperar la demanda civil porque cuando se invoca este alegato de no lo contendere no podrá ser utilizado en ningún momento este acuerdo en ningún momento podrá ser utilizado en la demanda civil tal es el caso que recientemente el director internacional de la iglesia a la luz del mundo fue demandado civilmente por sus acusadores por sus demandantes y no prosperó en ningún momento los demandantes pudieron utilizar este acuerdo de culpabilidad en ningún momento pudieron utilizar este alegato de no lo contendere porque ellos tienen la obligación de demostrar su culpabilidad de manera civil tienen que demostrar los daños y perjuicios hay una grande ventaja entonces al firmar un acuerdo de culpabilidad consistente en el alegato de no lo contendere contrario contrario al señor murdo o murdo que fue declarado culpable pero no fue declarado culpable porque haya firmado un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere sino porque fue declarado culpable por el jurado y por lo tanto si fuese demandado civilmente esta declaración de culpabilidad criminalmente podría afectarle también en los resultados de una demanda civil en el futuro entonces alguien podría decir bueno pero al final ambos son sentenciados cuando hay una declaración de culpabilidad ambos son sentenciados sí es cierto es cierto tiene el mismo impacto donde hay una declaración de culpabilidad sea de sea de que sea declarado culpable por el juez o por el jurado va a ser sentenciado y si firmas un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere también vas a ser sentenciado entonces cuál es la diferencia la diferencia es que si el jurado o el juez te declara culpable no puedes seguir presumiendo de tu inocencia en cambio si la declaración de culpabilidad es mediante el alegato de no lo contendere o sea si tú firmas este acuerdo de culpabilidad de no lo contendere entonces tu situación es distinta aceptas el castigo del crimen pero en ningún momento sigues puedes ser considerado un criminal un delincuente es necesario que este concepto quede muy claro ante la sociedad entonces repito el alegato de no lo contendere es un alegato legal que puede presentar un acusado cuando un acusado se declara culpable no admite ni reconoce su culpabilidad por el delito que se le imputa sin embargo el acusado acepta el castigo por el crimen en muchos sentidos presentar una declaración de no lo contendere tiene el mismo impacto que una declaración de culpabilidad que no es de no lo contendere porque hay quien realmente cometió el delito y buscando la forma de aligerar la sanción puede declararse culpable y ese va a perder su derecho de presunción de inocencia pero en cambio cuando se hace se invoca este alegato de no lo contendere el acusado se declara culpable en automático con esa firma de ese acuerdo pero no admite ni reconoce su culpabilidad por el delito que se le imputa una de las principales razones por las que un individuo puede declararse no lo contendere es para evitar ser demandado en una demanda civil por daños y perjuicios como consecuencia de declararse culpable de un delito un acusado que no se declara culpable en lugar de declararse culpable no puede ser demandado en un caso civil por daños y perjuicios porque no hay una admisión real de culpabilidad por lo tanto una declaración de no lo contendere puede proporcionar protecciones civiles adicionales que no estarían disponibles para un acusado si se hubiera declarado culpable donde admite el crimen donde admite el haber delinquido y admite también desde luego la sanción el castigo debido a las protecciones adicionales que se pueden proporcionar con una declaración de no lo contendere la mayoría de los sistemas judiciales tienen pautas específicas sobre cuando se puede presentar una declaración de esta naturaleza pues una declaración de no lo contendere a menudo se presenta como resultado de negociación entre el fiscal que la ofrece y el acusado que está dentro de su derecho el rechazarla o el aceptarla en un proceso conocido como negociación de culpabilidad durante un acuerdo con la fiscalía pues el fiscal puede proponer reducir los cargos o pedir una reducción en el castigo o la sentencia si el acusado acepta declararse culpable o no impugnar los cargos un acuerdo de culpabilidad permite al fiscal evitar un juicio en la corte al tiempo que posiblemente le otorgue al acusado una sentencia o un castigo menor un castigo pequeño al que podría haber recibido si el caso fuera a juicio y si el acusado fuera declarado culpable de los cargos originales entonces a manera de conclusión tenemos tenemos que deducir en una declaración de culpabilidad como veredicto de un jurado o juez se consideran los cargos originales y la declaración de culpabilidad emitida por el jurado o un juez estriban de los cargos originales de los cargos reales en cambio en un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere la sentencia va a depender va a estribar en base a la versión arreglada entre el fiscal y la defensa es decir la versión va a contener cargos distintos a los reales la versión va a contener delitos distintos a los delitos originales de la acusación y por lo tanto la sentencia va a ser también distinta a la que podría ser con los cargos originales se nota entonces la diferencia en conclusión hay distintas declaraciones de culpabilidad sí mínimo estamos viendo dos en este momento para no confundir una declaración de culpabilidad la emite el jurado o juez contra el acusado la otra es diferente la otra es un acuerdo de culpabilidad de no lo contendere consistente en una versión arreglada entre el fiscal y la defensa que luego en un sobre escrito se lleva y se cuenta esa versión al juez y en la mayoría de los casos el juez la acepta siempre y cuando el acusado esté enterado de las consecuencias estimados suscriptores hasta aquí quiero dejar este tutorial espero que lo disfruten y si te es útil te agradezco te suscribas a este canal y nos vemos en el siguiente tutorial hasta la próxima